En la Galería de Arte Magenta se encuentra abierta la exposición Tierra, Acción y Reacción de la artista caleña Karen Sander. La exposición estará abierta al público de forma gratuita durante un mes. Un análisis introspectivo del ser humano con respecto a los diferentes sellos naturales que en los últimos años ha afectado al planeta Tierra es lo que quiere lograr la artista Karen Sander con su exposición Gaia, Acción y Reacción que fue inaugurada en la Galería de Arte Magenta. Van a observar un mundo en el que va a haber una destrucción, va a haber un mensaje, va a haber una actividad en cada cuadro, cuadros que son interactivos y que llaman la atención porque cada cuadro tiene un mensaje particular. Una combinación de pintura al óleo con papel periódico que representa la fragilidad de las construcciones frente a hechos naturales como los terremotos, tsunamis, tornados, erupciones volcánicas, además de otros hechos que son provocados por el hombre contra el hombre y que están destruyendo nuestra madre tierra según la perspectiva del artista, es lo que pueden observar las personas que asistan a la Galería de Arte Magenta. Gaia, Acción y Reacción es una exposición basada en el dolor que siente Gaia o Madre Tierra por lo que nosotros estamos haciendo como humanos y la urbanización que estamos haciendo en su tierra. Karen Sander es una artista caleña que durante más de 30 años estuvo radicada en los Estados Unidos. Yo empecé como música, me gradué como compositora y pianista hace 50 años y seguí en el mundo de los negocios por razones de familia, de dolor, en fin, dejé los mundos de los negocios y me concentré en la pintura. La exposición va a estar abierta al público de forma gratuita hasta el 21 de abril, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Magali Restrepo Plaza, Bugavision Noticias.